Renunció a su cargo el fiscal que tenía el caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. La dimisión, según la fiscalía, se produjo por motivos familiares y ocurrió justo cuando vencía el plazo para definir si llamaban a juicio al expresidente o se pedía la preclusión de su caso. Este es Víctor Salcedo Fuentes, quien aspiró a ser contralor general y hoy se convierte en el nuevo fiscal del caso contra el expresidente Álvaro Uribe. Salcedo llega tras la renuncia de Andrés Palencia, fiscal que debía definir si radicaba o no escrito de acusación contra el expresidente, plazo que se vencía hoy. Sin embargo, eso no sucedió y ahora la fiscalía tendrá 90 días más para que el nuevo fiscal estudie el caso y tome una determinación. Esto fue lo que dijo el fiscal Francisco Barbosa desde Medellín. Yo no tengo incidencia en ese proceso, pero lo único claro es que nosotros administrativamente lo que tenemos que hacer es cumplir cuando se queda un caso o un despacho sin un fiscal, pues básicamente designar un nuevo fiscal. Iván Cepeda, víctima acreditada en el proceso, señala que a pesar del cambio de fiscal, los términos están vencidos. No, aquí ya hay unos términos que se han vencido, hay unas actuaciones que han debido ser hechas y ya no cabe más dilación. Algunos expertos penalistas consideran que la renuncia de Palencia sí puede ser vista como un tropiezo. Es un tropiezo, sí, lo ideal sería que eso no hubiera pasado, pero a mi entender esto no altera sustancialmente el curso del proceso. Otros expertos consideran que sí existe riesgo de prescripción de los delitos de soborno y fraude procesal. Uno de ellos podría prescribir en agosto de este año y el otro en el 2026. Otros expertos consideran que sí existe riesgo de prescripción de los delitos de soborno y fraude procesal.